Muy triste noticia porque nos acabamos de enterar del fallecimiento de la querida Pinky. A mí profundamente me toca en lo más profundo de mi corazón porque siempre la he mencionado acá, para mí fue una mujer, una gran inspiración para mi vida. Yo me acuerdo ver esa mujer espléndida, peinada para atrás, con esas flores enormes, más grandes que la cabeza, no lo podía creer, ese tono de voz, ese make-up, esa forma, siempre muy informada, una mujer que hizo el paso de televisión a color. Nunca he vivido momentos inolvidables de mi infancia junto a la televisión y esta espléndida mujer que de verdad era de la matanza, no sé si mucha gente lo sabe, se dedicó, quiso dedicarse a la política con ese, me acuerdo, esa placa de crónica que había ganado Pinky, no fue así, digo, vivió momentos memorables, ¿te acordás? Sí, igual fue diputada durante un periodo. Fue diputada también, pero me acuerdo de esa placa que como que había ganado en la matanza y no había sido así, ese peinado legendario, ese color de pelo inconfundible de esta maravillosa mujer. Bueno, así fue, en horas del mediodía se conoció la noticia que falleció en su domicilio, 87 años, tenía Pinky, había comenzado su carrera en la televisión en el año 1956, tuvo enseguida su propio programa que era... Fue modelo, fue modelo, comenzó como modelo, y como vos contabas, ella fue la encargada de darle paso a la televisor a color en el año 1980, 1 de mayo, en esa icónica imagen donde ella empieza a hablar en blanco y negro y de repente aparece la bandera argentina. Muy fuerte, ¿se acuerdan lo que fue eso? Muy fuerte, muy fuerte. Digo, el paso a la modernidad, al futuro, y ella, ¿desde cuándo ya venía trabajando? Bueno, ya desde el 56 que había debutado en televisión. Ella sufrió un golpe muy fuerte hace unos años cuando falleció uno de sus hijos, Leonardo, uno de los dos hijos que tuvo con Raúl Lavier, esto fue en el año 19, 2019, y ya hacía tiempo que estaba muy mal, había estado un periodo internada en el mismo geriátrico o hogar de adultos que Cacho Fontana, recordemos que ahí se habían encontrado ellos y hacían algunas charlas divertidas con respecto a sus ganas de trabajar, pero ya desde el año pasado... Se acompañaron, ¿no? Se hicieron mucha compañía. Se acompañaron mucho, pero ya desde el año pasado, la pandemia la ha afectado mucho, como a todas las personas mayores, desde el año pasado ya no quería salir de su casa, estaba viviendo en su casa, prácticamente ya no caminaba. Sí, porque nosotros creo que las últimas imágenes que habíamos visto de ella había sido ese programa especial que hizo con su sobrina. Exacto, hizo un programa en Canal 7, ¿se acuerdan? Que se había dormido, y en un momento fue bastante polémico. Que fue polémico porque decían que quizás ella no estaba en condiciones de hacer un programa. Recordemos, también había un tema económico, que tenía problemas económicos, porque desde que ella dejó de trabajar, los gastos para todo lo que era su tratamiento eran muy grandes. Perdón. Y bueno, había tenido un gran reconocimiento los Martín Fierro de radio, que fue donde se encontraron también Cacho, y ella, que ya fue en silla de ruedas, recordemos. Estaba muy emocionada por recibir ese reconocimiento. Esa imagen del Martín Fierro con la rea también. Sí, o tres grandes, como la rea... En ese Martín Fierro de radio estaban todos. Y Cacho. Estaban Cacho, estaban... Pero estaban todos los grandes de la radio que se pudieron juntar ahí. Ella estaba muy emocionada. Es que durante décadas acompañaron a todos los argentinos. Eran voces que eran inconfundibles. Ella tenía una cosa tan cálida al hablar. Tenía una dicción, una forma, un decir. Echa cultura. Viste, era una polenta. En un momento donde las mujeres... Era una gran cultura lo que tenía. Donde había que tener un peso para pararte en la pantalla. Viste, y la verdad que lo hizo. Fue la primera mujer conductora con un peso propio y con muchísima identidad. Flor pensaba que no solamente fue animadora, conductora, también fue actriz. Porque en el año 59 hizo la caída con López, con Leopoldo López-Linson. Que fue una cosa también, fue algo muy determinante para su carrera. Y después Hitos, el programa El Pueblo Quiere Saber, con Lucho Avilés. Bueno, lo de las Malvinas. Con Cacho Fontana. Con Cacho Fontana también. Lo de las Malvinas también, cuando hizo ese programa especial. La colecta. Con Cacho Fontana. Digo, una mujer que en el último tiempo las nuevas generaciones la recuerdan por este programa. Tal vez para muchos es innecesario el programa que vos seas referencia. Memorias Desordenadas. Porque todos recordamos a Pinky como una figura trascendente del mundo del espectáculo. Que ha trascendido todos los géneros. Que todas, creo que todas las conductoras que vinimos después de ella, fue un gran referente para nosotras. Era una mujer que de verdad era impecada, era un placer verla. Era un placer verla, era un placer escucharla. La cultura que tenía y sobre todo lo que daba orgullo era escucharla como ella hablaba de su matanza querida. Así que le mandamos un beso enorme a toda su familia, a todos sus seres queridos, a todos sus amigos. Y la verdad que es una gran tristeza para el mundo del espectáculo. Y nosotros vamos a hacer un poquito de silencio para acordarnos de esta mujer maravillosa. Ay, Dios, qué fuerte, qué fuerte. Vio muchísimos años. La verdad que, nada, ya muy poco se sabía de ella. Así que le mandamos un beso a todos sus familiares. Te veo.